Hola gente de Youtube, es un nuevo video de Roblox Gente, como estamos acá en Yelbre, que muy felicemente estamos acá en Yelbre Como vemos, estamos acá en esta estación de tren abandonada Que yo también lo dije hace tiempo Yo también lo dije que iban a poner otro tren, gente Se confirmó, van a poner otro tren Yo lo predije, gente Hasta culto predijo que iban a poner otro tren Se predijo, gente Es que yo soy Asimo, gente Yo soy Asimo Bueno, gente, ya Lo que les voy a enseñar, gente, es este tren O sea, que habla No sé si este será de Yelbre Porque Asimo también está trabajando en su otro proyecto Pero dice, nuevo túnel También, finalmente, disinuye una mayor túnel Ah, no Tweet equivocado, gente Este es el tren que va a haber en Yelbre Gente, este tren va a haber en Yelbre Próximamente, gente Por eso Por eso que nosotros vemos esta vía del tren, gente Si nosotros venimos, o sea, acá a la estación de tren abandonada Vamos a ver, gente, que acá O sea, acá donde está acá este negro de acá Acá antes acababa la vía No, ahora ya no acababa ahí, gente Ahora la vía continúa hasta acá Ahí desaparece, gente Y ahora ustedes me van a decir Que ahí no más O sea, este es un secreto Bueno, este es un secreto Pero solamente Y ahora ustedes me van a decir Y cómo lo veo Si yo estoy jugando Yelbre Y a mí me sale La nieve O sea, todavía está la actualización de la nieve Y es negativo, gente Solamente los servidores públicos Están la actualización de la nieve En los servidores Privados Ya está, como digamos La nueva actualización Como digamos También lo que han metido, gente Después lo voy a hablar sobre el torpedo Pero lo que voy a hablar ahorita Es sobre las vías del tren, gente En total, o sea What the fuck Ah, era un maletín, gente Yo pienso En sí no sé Yo pienso siquiera que me hubo Hace un bus que había Pero era un maletín, gente Pero como vamos a agarrarlo Y vamos a ir hablando, gente Eh, sí El servidor lo voy a dejar acá abajo Para que vengan a probar Ya la actualización de Yelbre Eh, un anseca en la descripción está Pero primero tienes que dar suscritos Y activar la campanita de notificaciones Para que te puedas unir Si no, no te vas a poder unir Bueno, ya gente Vamos acá, gente Y como vamos, o sea Nosotros nos vamos a ir hasta acá Hasta la base De los policías Como vemos, yo soy nivel 50 Es un nuevo problema, ya Como vemos, estamos acá, gente Y acá como vemos Si vamos a Si doblamos Como vemos, aquí hay la vía del tren, gente La vía del tren, o sea Por acá va a pasar el tren, gente Que está allá O sea Va a haber otro tipo de tren Que va a pasar por acá en sí Y acá Eh Va a haber, como digamos Va a pasar todo por acá Y se va a meter acá Con la otra del tren Es muy probable Que sí podría ser que se choquen Sería muy divertido Si se chocan Eh Pero según el tuit de Asimo De Vadimo Como lo quieren llamar Eh Dijo que Como se llama Que Esperen Déjame lo que te dedujo Dice que no El tren está llegando Y bla, bla, bla Eh El tren solo se genera En condiciones específicas La policía puede proteger Los artículos a bordo Por dinero en efectivo Ya ven, gente Por eso es que decía Que este centro de robo Podría ser como digamos Dos tipos de ¿Cómo se llama? De cosas O sea Como digamos Map Algo parecido Van a meter O sea Que Map City Map City Como lo quieran llamar Map City Map City Eh Map City Olvídalo ya O sea Ese tren que van a meter Gente En si Yo quiero ya ver Ese tren Ese tren Seguro En esta semana Gente Porque dice que está Entre estas semanas Nomás va a estar la actualización Otra cosa también Que han metido Gente Es la regla Han arreglado El torpedo El torpedo Ya no se desliza Como se deslizaba Antes Gente Yo en si Lo estoy probando Es un rato Gente Y el torpedo Ya no se desliza Como se deslizaba Gente O sea El torpedo Ya es algo parecido O sea Un poquito Un poquito Como el bugatti Ya sea Ya no se desliza Así O sea Parecía que eso Se deslizaba Por lo que era La nieve Pero ahora Como ya quitaron La nieve Y todas esas cosas Para el estilo Ya no se desliza Como si Por el torpedo Gente Por el torpedo Tan bonito Y como no O sea Allí O sea Ya el mapa De nieve Ya murió Gente Ya Muy corto Me quedó Para mi Gente Lo bueno Es que todavía No recitan Los niveles Espero que tampoco Lo hagan Gente Espero que tampoco Lo hagan Hashtag Así No reciten Los niveles Ok Gente Yo voy a estar jugando Ahora más Jailbreak Porque ya Mad 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 City Me gusta Pero no No me atrae mucho Como lo es Jailbreak Porque Jailbreak A mi me atrae Mundo Gente Como vemos Acá estamos Ya el torpedo No se desliza Tanto Como vamos Al doblar El torpedo Se desliza Vareando Ahora es un poco Más pesado Como el Lamborghini Algo por ahí Pero es más Algo como el Bugatti ¿Entienden? O sea Rapidez como el Bugatti Deslizamiento Y como el Lamborghini Ni algo por ahí Eeeh También Lo que él iba a hablar Pensé que había un fantasma Gente En sí Pero era mi perro No es Kuto Kuto Está en la casa De mi abuelo Bueno gente Como vamos a sacar Los tines Le quedan bien La otra cosa Que iba a hablar No sé qué más será No sé Yo estoy acá En mi server V.I.B. Eeeh Introduce al español Porque no me voy a perder No me voy a perder Ah Este es donde Ya les hablé Esto de lo que Se está Diciendo O sea De las ¿Cómo se llama Cuando vamos? Vamos en un mundo De lo que se está haciendo La nueva tren Y todas esas cosas La nieve También ya les hablé Que se estaba derritiendo Ah gente Me olvidé Me olvidé decirle gente Que todos los que tengan El helicóptero militar Deberían haber sufrido Ese bug Que había Que cuando tú Disparabas El misil Se te quedaba Ahí pegado En el helicóptero Y te explotabas Y te hacía explotar Te hacía quitar vida Y no podías matar Mejor dicho Ahora sí corre Como el Bugatti Más rápido diré Bugatti siempre vivirás En nuestros corazones Mejor es el torpedo Gente Hashtag puto Tiene el torpedo Ok Eeeh No sé qué Ah Les estaba hablando Y así Si o sea yo Ayer estaba jugando Si ayer estaba jugando Y con un chama Y no podía Este con un chama Eeeh O sea A la hora que disparaban Disparaban O sea Se quedaba pegado Y yo decía What Porque se quedaba pegado Y era que con un chama Era que Había ese bug Que yo también Recién me acabo de enterar No Eso fue antes de ayer gente Me confundí en el directo Creo que sé Eeeh Acabamos de publicar El vehículo El torpedo Ya no es tan resbaladizo Gente Eso es de lo que les hablaba Gente Que el El torpedo Ya no iba a ser tan Resbaladizo Gente En sí Y nada más gente Espero que les haya gustado El video del día de hoy Gente No olviden Mucha gente Digo Mucha gente Digo Es que son 689 gentes Por eso me gusta decir 689 gentes O sea Tienen que contar Entonces díganme Cuánta gente He hecho en este En este video Y les voy a dar 10 suculentos robux Ok Así que Ah Y ahorita Me metió corrando Gente El que me haga like Todos los que quieran No Todos los que quieran Participar Para que Puedan ganar Unos 10 suculentos robux Tienen que Hacer una intro Y envíramela al facebook De Radio Kuto Que estará acá abajo En la descripción del video Y me lo tienen que enviar Y le tienen que poner intro Eh No No me lo envían Y me dices Acá está la intro Espero que te guste Y yo voy a revisar Todas las intros Y después voy a elegir Un ganador El ganador Va a poner Me va a poner Su nombre de usuario También en el mensaje Y también Como se llama Y yo le voy a decir Este Como se llama Yo le voy a dar 10 robux Que suculentos robux Al ganador O sea De la intro Y aparte Al ganador Que me cuente Cuanta gente He dicho en este video Bueno Ese no es tan real Pero El más real En si Es el Como se llama De la intro Porque tiene una intro Por favor gente Esta vez Música sin copyright Please Porque tengo una intro Que tiene copyright Y ya me estaba Por saltar el copyright Gente O sea Están reclamando Los derechos Pero no ha habido Nada mal Así que ahora si Nos vemos Hasta el próximo video Chicos Bye 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 Yo voy Chao Chao